El nombramiento, la propuesta de nombramiento como magistral constitucional de una persona casi un ministro de justicia en el gobierno hace unos meses, la verdad es que tremendo. No por la persona física, al cual no me preocupa, sino por la institución. Al constitucional tiene que ir personas de prestigio, independientes y lógicamente defensores de la constitución. Pero un señor que, como he visto, estuvo en los indultos, los independentistas, como ministro de justicia, todos sabemos el papel que ha desempeñado, yo creo que es lo menos indicado para ser propuesto para magistral constitucional, ¿no te parece?